Bueno, ahora para decirles que vayan de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, voy a tener que hacer este patrón otra vez. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entiende mejor. Y empezamos. Gracias por ver el video. 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 Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bueno, ahora para decirles que vayan de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, voy a tener que hacer este patrón otra vez. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entiende mejor. Y empezamos. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias 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 por ver el video.